¿A poco eres del grupo de los 10? Sí, de los 10 millones de desempleados. Oye, huerca, ¿y para dónde va esta calle? A ningún lado, aquí está, sietecita, sietecita. No, es que no soy de aquí. ¿No sabes cuál es la calle que viene? Ninguna viene, todas hay que ir por ellas. ¿Por qué es huerca tan carrilluda? No, lo que quiero es saber si voy bien para Bellas Artes. Pues la verdad no, póngase un tacuche, porque con estas garras no lo van a dejar entrar. No, hombre, Diego, ¿qué cómo le hago para llegar a Bellas Artes? Pues estudiando. No más, me estás carneando, va. No, mire, mire, vayas aquí derechito, derechito, hasta la Alameda, y ahí está enfrente. Gracias, criatura, adiós. Oye, mire, me da una limonita de 50 pesos. ¿50 pesos? Oye, no es mucho. Es que es para echarme un café. Oye, mi alma, yo me acabo de echar uno y me costó 15 pesos. Ah, pero es que a mí me gusta dejar propina. Ah, qué malmaridad, pues mira, den un peso. Y di que te juega bien. ¿Un peso? Tenía que ser del norte. Una limonita para esta víctima del pobre proa. Isabela Católica. No, Chupito es la protestante, mucho gusto. No, que ¿en dónde está Isabela Católica? En un pantío, ¿no? Allí en España. En la calle, cabezona. Agarra el chile. ¿Eh? ¿Qué pasó? Te agarra la calle del chile y a dos cuadras, derecho, ahí está. Gracias, madre linda. Oye, bochito, oye, pues dame una limonita de 50 pesos por la información. ¿50 pesos? ¿Por qué tanto dinero? Es para reunirme con mi familia. Oh, no, no llores, si es para eso, sí. Mira, no tengo 50, pero te doy 40, ¿ah? Gracias, gracias. ¿Y en dónde está tu familia? En el cine, vi una película. Ah, qué chilangos tan vaciladores. No sabes cómo los queremos ahí en mi tierra. Ah, pues también nosotros, aquí los de México, del Distrito Federal, los queremos mucho a ustedes. Ah, sí. Es más, mire, para que vean cómo trata el turista. Ahí le va una bomba. Bomba. Bomba, ahí va. Mi suegra se hizo pipí a la orilla de un papayo. Y el papayo le gritó, ¿qué arrugado está esto, callo? ¡Bomba! ¡Una limosnita para esta última víctima del rescate banjario! ¡Una! ¿Y, Sammy Chupitos? ¿Ya me tienen mi comisión de hoy? Todavía no me persino. Oh, pues ya te la persinaste, porque apenas llevo bien poquito. Oh, pues de hablar. ¡Cáete con el bote! Está bien. ¡Ah, ya, payasa! Que me des lo que has juntado, o ya no te dejo chambear aquí. Ay, no seas gacho. Es que yo tengo que trabajar porque tengo familia que mantener. ¡No es justo, no es justo! ¡Qué bonito! O sea que con mi dinero estás manteniendo a tu familia. Es que es cinismo, ¿eh? O sea... No, pero... Dame, pero... ¿Qué, qué, qué? ¡41 baros! Ya me debes dos mil de puro entre. Como siga así el negocio, vas a tener que chambear en otra cosa para pagarme. Ay, sí, pero... ¿Pero de qué? Si ni hay trabajo. Pues ya te dije... Una bañadita y te pones allá con las muchachas de la Merced. ¿Y tu mamá cómo está? No, no, no. Esa es una película. Ah, oye, te voy a hacer una cosa. No, te vas de gata a mi casa. Ah. ¿Ves este dedo? Sí. No te puedo levantar al otro. ¿Y tu helado de qué lo quieres? ¿Qué dijiste? ¿Esta roja se joseó o no? Bueno, ¿qué, qué, qué? ¿Y en qué elaborabas antes de pedir limosna? Andaba vendiendo muebles. ¿Muebles? Sí, los de mi casa, pero ya los rematé todos. ¿Qué, nunca has tenido una chamba de planta? Sí, pero todas me han corrido. De veras, con decirte manto, en la desesperación no trabajé en una fábrica de supositorio. No, 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 no. ¿Y qué hacías ahí? Era piloto de frema. ¿Y por qué saliste? Porque inventaron el tamaño familiar. Era duro. No, pues está duro. Deja de lo duro. Lo doloroso. Ay, no, mi carita. Mi carita. No te creas, mi chupitos. Yo también lo he pensado muy seriamente. Dejar de servir a la ciudadanía y poner un negocio familiar. Pero, pues, no sé de qué. ¿Sabes qué deja un billete de manto? ¿Qué? Una casa de citas con hartas golfas y transvestis. Sí, pero para eso necesitas dinero, un local. No, no, en tu casa, en tu casa. Pues sí, pero ¿de dónde saco yo gente que se aviente a trabajar en una casa de citas? No, mira, puedes empezar con dos. Una golfita y un... Ya después solitos caen todos... Ah, puede ser, puede ser. ¿Pero quién es? Pues tu esposa y tú. Ay, culina de borracha.